Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en el Hospital Regional de Encarnación durante la mañana de este lunes. En conferencia de prensa, el gobernador de Itapúa, don Francisco Javier Pereira Rieve, entregará equipos médicos y becas de especialización. Comienza este acto y vamos a escuchar las palabras justamente de este importante evento. El doctor Jorge Ayala, director del Hospital Regional de Encarnación. Muy buenos días para todos. Señor gobernador Javier Pereira, doctor Diego Verdejo, secretario de Salud, compañero nuestro también de trabajo. Autoridades presentes, compañeros todos del hospital. Un grato momento compartir aquí en nuestra institución, el Hospital Regional de Encarnación, este momento de fortalecimiento con equipos biomédicos para el Hospital Regional de Encarnación. Sabemos que salud pública somos todos y las instituciones de forma comprometida poder trabajar en un camino que beneficie finalmente a cada uno de los ciudadanos que acude a nuestros centros hospitalarios. Es el camino que queremos también para poder encontrar progreso, celeridad y mejora en la atención, que es lo que cada uno desde el lugar que toca está buscando. Así que agradecido por este momento y bueno, a seguir compartiendo y avanzando realmente en lo que es salud pública, que es lo que todos aspiramos. Muchas gracias. Las palabras del doctor Jorge Ayala, director del Hospital Regional de Encarnación. Seguidamente escucharemos al doctor Diego Verdejo, secretario departamental de Salud. Muchas gracias. Muy buenos días, señor gobernador, doctor Jorge Ayala, toda la autoridad presente, compañero de trabajo acá del Hospital Regional, los compañeros de la prensa también. Buenos días. Muchas gracias. Estamos muy contentos desde la Secretaría de Salud de poder acompañar la gestión del señor gobernador en lo que hace a salud con esta nueva entrega de equipos biomédicos que estamos concretando en la fecha, que consiste en equipos que van a venir a fortalecer lo que es la unidad de terapia intensiva pediátrica, la urgencia de pediatría, la sala de pediatría, la terapia de adultos, el servicio de nefrología. Y ya un poco anticipando lo que se viene, que priorizamos estos servicios, estamos empezando con las temperaturas bajas, lo que va a carregar seguramente un acúmulo de pacientes que van a requerir servicios de internación en lo que es la urgencia, en la terapia. Y anticipándonos un poco a eso de que estamos entregando unos equipos especiales, que son la bomba de infusión a jeringa, que son un elemento fundamental para la terapéutica de estos pacientes. Y otras cuestiones que hacen a la atención, ¿verdad? También un agradecimiento especial hoy en la fecha al señor gobernador por apostar a la formación médica continua también, a través de lo que se está concretando en la fecha de hoy. Y creo que es primera vez que la gobernación de Itapúa va a becar médicos. En la fecha vamos a estar haciendo entrega de tres becas para la formación de posgrado, especialización en ecografía específicamente, que van a beneficiar a tres médicos de la región. Un médico del hospital regional, un médico de la USF de Yatutáhu y un médico del hospital distrital de San Pedro, que van a estar recibiendo una beca de 10 millones de guaraníes cada uno, para poder especializarse en este servicio imprescindible para los distintos servicios. En un proyecto ambicioso que desde la gobernación busca formar estos recursos humanos y una vez que contemos con los títulos de especialistas de los mismos, el compromiso también del señor gobernador de poder licitar equipos para esos servicios, para que ellos puedan trabajar en esos lugares, ¿verdad? Y brindar estos servicios fundamentales, ¿verdad? Como digo, ¿verdad? Hoy el estetoscopio del médico es la ecografía, ¿verdad? Entonces, es un servicio fundamental, prácticamente transversal a todas las especialidades. No hay especialidad médica que no necesite un acompañamiento ecográfico, ¿verdad? Entonces, gracias, señor gobernador, por decir sí a ese proyecto que él mismo luego había planteado en base a los recorridos que hizo cuando estuvo en campaña. Recuerdo que una de las inquietudes que siempre me arrimara el tema de la ecografía, ¿verdad? ¿Por qué es lo que no se hace ecografía en los lugares y todo eso? ¿Qué es lo que pasa? Hoy, por hoy, gracias a Dios, ya estamos pudiendo dar respuesta. Y si Dios quiere, en un futuro no muy lejano, tratar de que la mayoría o si no todos los distritos del departamento cuenten con este servicio. Muchas gracias. Las palabras del doctor Diego Verdejo, secretario departamental de Salud, reiterando nuevamente la inversión de 135.675.000 guaraníes. Seguidamente escucharemos al señor gobernador del departamento de Itapúa, don Francisco Javier Pereira Rieve. Muy buenos días para todos y todas. Quiero darle gracias a Dios por darnos este hermoso lunes, inicio de semana. Doctor Ayala, gracias por recibirnos en esta casa, en donde abriga y acude mucha gente buscando salud, doctor Diego Verdejo, secretario de Salud de la Gobernación, queridos concejales departamentales, Blanca Maldonado, Diosnel Carísimo, Miriam Román, nuestra querida secretaria de Educación, la doctora Julia Rivas, nuestra secretaria de Finanzas, Mirta González, al concejal municipal, nuestro amigo Carlos Marino Fernández, y a los médicos que nos acompañan acá, a los medios de prensa. Bueno, es importante recordar las cosas que aprendemos en los día a día que transitamos y especialmente nosotros que somos posiblemente los que más solicitudes recibimos diariamente. referente a los aportes que estamos haciendo en inversión, en equipamientos, son elementos fundamentales para que podamos tener médicos, enfermeros, con herramientas que puedan brindar salud a las personas que llegan a estos hospitales. Muchas veces se le obliga, se le exige en atender a ese género y no le damos nada. Y hoy nosotros no somos médicos, pero somos quienes podemos decir y tomar decisiones para acudir y brindar herramientas que sean de suma utilidad para que puedan brindar atención. Como también uno de los mayores pedidos que siempre he tenido como intendente y como gobernador en la solicitud de ayuda social para hacer los diagnósticos, la famosa receta para hacer la ecografía, ecografía arepena. Y algo tan básico como dice el doctor Diego, ¿por qué no poder primero analizar dónde hay hospitales o unidades de salud con personal capacitado para brindar los servicios y brindarles las herramientas para que puedan hacer en el lugar las ecografías? Y donde no hay también formar o acompañar a los que se están formando para luego entregar las herramientas. Nosotros no queremos llevar ningún equipo en ningún hospital y en ninguna unidad de salud solamente para sacar fotos. Nosotros queremos entregar elementos que se puedan utilizar y que les sirvan a la sociedad. Entonces por eso hemos tomado esta decisión consensuada con el doctor Diego, con las recorridas departamentales identificamos que en muchos lugares podemos hacer muchas cosas con los recursos que contamos en la gobernación. Y hoy estamos logrando. El hospital regional es un hospital cabecera que no sé cuántas donaciones ya ha recibido de distintas instituciones y también del gobierno departamental. Lo que nosotros hacemos es administrar plata pública y la decisión que tomamos es en base a optimización de necesidades para hacer las inversiones. Quiero agradecerle a los concejales departamentales que siempre están acompañando, apoyando y sosteniendo también estas buenas ideas que tenemos para el departamento sin intereses particulares ni partidarios, sino sobre intereses generales. Estamos trabajando todo en la gobernación. Así que les deseo que sea de buena herramienta que estamos entregando, que sean bien utilizadas y estamos a disposición para que los próximos, las próximas inversiones podamos consensuar acá con el doctor Ayala en base a prioridades. Estamos en condiciones de seguir apoyando y entregando más equipamientos. En este momento estamos en un proceso llamado a licitación de casi 4 mil millones de guaraníes en equipamientos que va a ir de la mano con la beca que hoy vamos a estar entregando. Así que muchas gracias para todos y feliz luna e inicio de semana para todos. Muchas gracias. Las palabras del gobernador de Itapúa, quien hace mención y destaca la importancia de este evento y de este acto donde se hace entrega de equipamientos y de becas también para personal médico aquí del Hospital Regional de Encarnación. Las reglas, bueno.